La Casa de la Contaduría realizó su quinto foro de expertos en comercio exterior, en el que se abordaron los aspectos fiscales y contables en materia de exportación e importación de mercancías. Uno de los temas a abordar fue el de tendencias de fiscalización en comercio exterior con el objetivo de proporcionar las herramientas necesarias para la identificación de las autoridades competentes en materia de fiscalización con la finalidad de que los contribuyentes puedan prevenir y en su caso atender de forma adecuada los procedimientos de gestión. Tenemos también dentro del SAT a la Administración General Jurídica, que es una autoridad también aduanera y de comercio exterior. Tenemos a la Administración General de Recaudación, que se encarga desde luego de llevar a cabo el cobro coactivo correspondiente una vez que hay créditos fiscales por cobrar. Que dentro de las autoridades aduaneras ha habido cambios importantes, ha habido cambios muy importantes de gran trascendencia. El año antepasado, 27 de diciembre, para ser precisos, para ser exactos, se publican diversos instrumentos jurídicos con la finalidad de dar vida a la ANAM, a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se parte, se desincorpora la Agencia Nacional de Aduanas, la Administración General de Aduanas se elimina del reglamento interior del SAT y tenemos a la Agencia Nacional de Aduanas de México y se quedan ciertas facultades en materia de comercio exterior en la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Entonces, hoy tenemos a estas dos autoridades que centran sus esfuerzos por hacer este tipo de revisiones. Temas como marco normativo y sus modificaciones fueron ejes de la mesa de diálogo. El plan maestro de instituciones como el SAT fue otro de los temas que generaron interés en los asistentes. Las principales facultades de gestión que tenemos ahorita es la famosa carta de invitación que está regulada en el 33, fracción tercera del Código Fiscal. Y no es otra cosa más que una invitación, ya sea por escrito, normalmente las hacen por buzón tributario, te llega un documentito y te dicen, oye, fíjate contribuyente que yo estoy observando que en el mes de mayo hiciste importaciones por un valor de tanto y resulta que en tus mensuales traes ceros. ¿Con qué te apalancaste para hacer esa adquisición de mercancías? Entonces, esas son las cartas de invitación que nos están llegando. Activo fijo, porque le apuestan justo, tuvimos una reunión esta semana con algunos clientes que me decían, oye Yolanda, pero ¿por qué en mi domicilio es la planta productiva, no se guíme, y me llegaron a fiscalizar el activo fijo? Ah, pues porque la empresa sabe que luego a veces los contadores, que los contadores tienen muy clara la norma del 67, que dice tengo 5 años de obligación de guardar mis registros contables. Pero luego los contadores no les avisaron que hay una ley primaria en materia de comercio exterior, que es la ley aduanera que dice que el 146, en todo momento por 20, 30, 50 años que tengas en tu posesión mercancías de comercio exterior, siempre estás obligado a acreditar la legal instancia o tenencia de las mercancías. Gracias por ver el video.